¡Mosuras de la monota! ¡Mosuras de la monota! ¡Mosuras de la monota! ¡Mosuras de la monota! ¡Mosuras! ¡Ey! ¡Mosuras! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, 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 muy contentos como yo lo estoy en este gran día para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. ¡Mosuras! ¿Qué creen? Hoy vamos a hablar del libro de Apocalipsis. La verdad, Mosuras, cuando la primera vez que leí Apocalipsis me dio muchísimo miedo. Dije yo, Dios mío, todo eso nos espera por ser unos pecadores, por ser infieles a su amor, a su palabra, a Él. Eso nos espera por no poder entender el gran amor y el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz y valorarlo y no arrepentirnos. Y es que es cierto, hay muchas cosas que vamos a pasar, ¿todo por qué? Por nuestra rebeldía. Pero aún estamos a tiempo, Mosuras. ¿Cuándo es el día de tu salvación? Es ahora. Aún estamos a tiempo de alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Mosuras, ¿qué creen? Les traigo la cita bíblica de Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Muchos dicen que es fulanita de tal, la mujer, que otros dicen que es literal, nada más. Pero les quiero decir que la mujer en el libro de Apocalipsis 12 es Israel, la mujer. Pero, investiganlo y se van a dar cuenta que así es. Yo ya les dije, Mosuras, ya ustedes no son unos pocos pequeños para darles, ¿cómo se podría decir? Darles de comer en la boquita. Ya ustedes deberían de escudriñar las Escrituras y darse cuenta realmente quién realmente tiene la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y el dragón obviamente es Satanás, porque creen que el ángel Miguel peleó y defendió a la mujer, porque obviamente Israel, Dios bendiga a Israel, ya sabemos que es la tierra que Dios eligió, porque la ama realmente, Dios ama a Israel. Y así es, Mosuras, lean el libro de Apocalipsis 12, se van a dar cuenta que es verdad lo que les digo. La mujer es Israel y Satanás es el dragón. ¿Desde cuándo Satanás no ha buscado destruir a Israel? Desde tiempos atrás. Ha buscado destruir a Israel, la tierra que Dios eligió. Así que, Mosuras, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Activen la campanita para que les lleguen mis videos y suscríbanse a mi canal. Ya saben que los amo con todo mi corazón. Y seguimos adelante, caminando en la obra del Señor. Bendiciones azucaraditas para cada uno de ustedes.